Cooperativa de Trabajo La Nueva Esperanza Limitada Socios que trabajan y son ejemplo de lucha y dignidad Una empresa que crece y se desarrolla Brindando productos de alta calidad Con la marca Grisinopoli Reconocida a lo largo y ancho del país Los invito a compartir una entrevista conmovedora Un ejemplo de vida, esfuerzo y dedicación Cuando querer es poder Este es el resultado Desde el año 2002 funciona en nuestro país La Cooperativa de Trabajo La Nueva Esperanza Limitada Para sus productos Grisinopoli Vamos a hablar con una de sus socias La señora Ivana Güero Hola Ivana, buenas noches Hola, buenas noches Ivana es un referente de la Cooperativa La Nueva Esperanza Porque prácticamente desde pequeña, ¿no? Estás aquí Y en realidad era chica Creo que iba a cumplir 18 años o una cosa así Entre la relación de dependencia y la cooperativa ya son 35 años O sea que no tengo experiencia laboral Este fue mi primer trabajo y el único que tuve Y aquí estás Exactamente Vos Ivana habrás visto, bueno, el crecimiento de la empresa en ese momento Y sobre todo el crecimiento de tu propia empresa como socia de la cooperativa La Nueva Esperanza Es verdad, he visto el crecimiento de Grisinopoli, he visto la caída de Grisinopoli Y bueno, de ahí en más La forma de cooperativa conformada con los compañeros Que bueno, ni te explico lo gratificante Claro ¿Se imaginaban que podían cuando Grisinopoli cae ¿Se imaginaban que ustedes podían llegar a administrar y a llevar adelante la empresa? En realidad cuando cae Grisinopoli Nosotros, la idea nuestra no era hacer una cooperativa Porque no sabíamos de la existencia de las cooperativas Claro, porque el 2002 fue el nacimiento de las cooperativas de trabajo Exactamente Nosotros lo que queríamos era una explicación Cobrar Y bueno, después empezamos de a poquito a reunirnos A venir gente de otros lados Vecinos que nos comentaban Hay un movimiento, hay cooperativas Y en realidad así se inicia Así se inicia Me acuerdo que una noche Estábamos unos pocos Hoy que somos socios, compañeros Aguantando, pues nos quedábamos en la fábrica No nos íbamos Y era la única manera de poder recuperarla Quedarse en el lugar Y en realidad sí Porque si nosotros salíamos no entrábamos más Y vos imaginate que para nosotros afuera Ya no había nada No había absolutamente nada O sea, el mercado laboral para nosotros Que todos éramos relativamente grandes Ya no existía Entonces, vino una vecina comentándonos Que en provincia había una cooperativa En ese entonces se llamaba Panificación 5 Nos pone en contacto con uno de los socios Que también era nuevita Hacía meses que había iniciado Y ahí es donde nos ponemos en contacto con Luis Alberto Caro Que hoy es el presidente nacional de fábricas recuperadas Claro, es el movimiento Exactamente De fábricas recuperadas Entonces, bueno, él nos cuenta de qué se trata la cooperativa Qué es una cooperativa Y bueno, para nosotros Era la incertidumbre, ¿no? De no saber si íbamos a poder Porque sabíamos de profesor que podíamos Yo siempre dije y sostengo Que la empresa no necesita al dueño Necesita al dueño Necesita al obrero Es que en definitiva El obrero es el que lleva adelante la empresa Tal cual Ustedes tenían que aprender a administrar Y a comercializar el producto, ¿no? Exactamente Que no es una cosa Si bien no es nada sencillo Pero tampoco es Es como manejar, ¿viste? Una vez que aprendés y practicas Y una marca impuesta en el mercado, ¿no? Porque la marca estaba impuesta en el mercado La gente sabía de la calidad de la marca Sabía de la calidad Pero en los últimos años De la relación de dependencia Cuando el dueño ya está decidido A terminar con la empresa Ya los productos ya no son la misma calidad El producto no es de buena calidad Porque las materias primas no son las mejores Entonces, había que volver a remontar todo eso Eso es difícil Cuando nosotros decidimos empezar la cooperativa Teníamos una sola bolsita de harina Que no podíamos tocar Porque estaba dentro de lo que era Viste eso que vienen a hacer cuando El inventario El inventario de los síndicos Entonces no se podía tocar Un compañero mío un día se enojó Y dijo, bueno, hasta acá llegamos Abrimos la bolsa de harina Hicimos pan casero Mirá lo que te cuento Salimos a vender por el barrio Acá al lado hicimos un hornito de barro Ahí lo cocinaba porque no teníamos gas Y así fuimos contándole al vecino Lo que nos estaba pasando Y bueno, desde ese momento explotó La ayuda En ese entonces No sé si te acordás Que teníamos las asambleas barriales Vinieron pero de todos lados Hubo mucha ayuda solidaria de la gente El vecino fue el que más ayudó El vecino del barrio Fue el que más apuntaló El emprendimiento nuestro Vos sabés Ivana Que yo voy a muchas cooperativas recuperadas Y muchos obreros que permanecían En el lugar de diferentes cooperativas El vecino le llevaba todos los días la comida Todos los días comían Gracias al vecino que le traía la comida Acá golpeaban la cortina a cualquier hora Que un paquetito de azúcar Un paquetito de hierba Inclusive hasta un supermercado grande Y que tenemos acá la vuelta Venía con sus changos Con alimento para nosotros O sea que son cosas que Realmente nos han marcado De una manera Pero impresionante Pasaron 11 años 12 años No sé cuánto Pero esa es una cosa Que siempre la charlamos Cuando nosotros tenemos un minuto Para juntarnos Es decir ¿Te acordás en aquel tiempo Que hacíamos tal cosa? Y más cuando se acerca la fecha De cumplir el aniversario Es bueno no olvidarse nunca Porque eso mantiene esta cosa De estar siempre unidos Y tirando para el mismo lugar Vos sabés que Grisinopoli tiene una película Grisinopoli Acá se filmó una película Donde está plasmado todo el proceso El proceso de una fábrica vacía Hasta la puesta en marcha De lo que era la cooperativa A mí me cuesta verlo Me cuesta mucho verlo Porque hay compañeros que ya no están Que Dios los llamó Porque ya cumplieron su ciclo Y mucho dolor Mucho dolor Si hay cosas que yo no me olvido Que son muy puntuales Ver a hombres llorar Ver a mis compañeros Sentados en los rincones Pensando Cómo la estarán pasando En mi casa Eso a mí me marcó Eso me Todavía hoy me duele Todavía hoy me duele No hay duda Todavía me duele Pero esto tiene un crecimiento Esto tiene Yo digo siempre Gracias a Dios La recompensa De todo el sufrimiento Y todo el esfuerzo Porque hoy Lo pueden disfrutar Seguro que sí Mirá Vos sabés que Nosotros pensamos siempre Que Grisinopoli Es una fábrica bendecida Porque a comparación De otras cooperativas Que han pasado Terriblemente mal Fuera de la cooperativa En carpas Con la policía Confrontándose Nosotros no pasamos Por todas esas cosas Y una vez que empezamos Muy de a poco Porque al principio Trabajábamos Creo que dos veces por semana O tres veces por semana A meternos Claro Poco capital Pero a meternos De a poquito ¿Viste? De a poquito El buen cliente Que nos apoyó También porque volvieron Porque sabían Algunos con un poco De miedo El trabajo De Mari Y de Adriana Que la verdad Que es invalorable Ellas son Una parte Muy importante En la cooperativa Las chicas Están En comercialización Y yo estoy Con el resto De los compañeros En producción De todas maneras Es una cosa Que se ensambla Hoy Por hoy se ensambla Porque estamos Constantemente En comunicación Tanto la parte administrativa Como la parte productiva Cosa que antes No se hacía Obvio Claro Lógicamente Por eso pasó Lo que pasó Obvio Obvio Ivana ¿Qué están fabricando hoy? ¿Qué elaboran hoy? Mirá Seguimos haciendo Los grisines clásicos De 180 gramos Y después Bueno El grisín sin De restaurante Que hoy se extendió Prácticamente en todo el país Ustedes son los verdaderos Degustadores ¿No? Cuando entran a un restaurante Y prueban su propio producto Y bueno Vos sabés que Es una cosa Que nosotros Hemos aprendido Tan de memoria Por eso nos dábamos cuenta Que algo estaba pasando Porque ya El producto Cuando estaba el dueño Ya no era la misma calidad La materia prima Y nosotros Nos dábamos cuenta de eso Es un trabajo Que todos tenemos Más de 20 años acá Todos los que estamos Entonces conocemos El producto a la perfección Los tiempos del producto La cocción del producto Todo lo conocemos Ivana ¿Hoy captaron nuevos clientes Gracias a la calidad? Sí Muchos nuevos clientes Gracias a la calidad Y aparte Gente Vos fíjate Tenemos Específicamente Un cliente Que en la época Que nosotros Quedamos sin trabajo Él queda sin trabajo Entonces cuando empezamos La cooperativa Él viene a probar Si vendiendo El producto nuestro Él puede levantar Gracias a Dios Hoy ya continúa El hijo O sea Vos imaginate Cómo ayudó Esto Cómo ayudó El crecimiento Nuestro Y de mucha gente Muchos nuevos clientes Inclusive De la provincia Del interior Que bueno Por la página O por el boca a boca Que es importante En esto Llamar y pedir el producto O gente que está interesada En vender Te dicen Yo tengo un almacén Yo quisiera vender Y vienen Lo prueban Nuevos clientes Es más Tenemos la costumbre De hacer pasar a la gente Para que vea Cómo es el producto No lo que se hacía antes Antes era como que Se cerraba la fábrica ¿Viste? Esto está abierto Esto está abierto Esto está abierto A la comunidad O sea Cualquier persona Que antes venían los colegios Quiere saber Cómo es el producto Si bien no te voy a dar Detalles de la elaboración No, lógico El que puedas ver Cómo se produce Y cuando la gente Ve un lugar abierto También la confianza Genera otro tipo de confianza Tal cual Que la calidad Que la asepsia Que la infiene Exacto Que el informe a la gente Sí, todo eso Es una cosa Que siempre la tenemos Muy, pero muy Pero ya venía de antes Eso también Eso también venía de antes Ivana, ¿tiene presencia En todo el país? Hoy el producto Lo ves en distintos lugares Sí, sí Muchísimos lugares En lugares inclusive Donde antes No estaba Ajá En la época del dueño No estaba Es decir que crecieron Crecimos un montón La verdad que crecimos Es notable Obviamente Uno tiene los altibajos Que te va llevando el país Como cualquier empresa No es cierto El tema de la economía Pero a razón de otras O de otros emprendimientos Que han empezado Y han terminado Grisínopoli Se va manteniendo en el tiempo Y siempre Fíjate No es Modestia aparte Siempre está como referente Sí, sí De lo que son las cooperativas Porque empezamos Ya te digo De nada Desde nada Y bueno Con una bolsa de harina Que no podían utilizar Exactamente Exactamente Y con un préstamo Que nos hizo Una asamblea barrial Que lo devolvimos Pero creo que a la semana Inmediatamente ¿Pudieron invertir En bienes de capital? ¿En nuevas maquinarias? ¿O no es necesario? Sí, sí, sí Hemos invertido En dos máquinas Muy necesarias para nosotros Y después en la remodelación De a poco Porque todavía hay partes Que nos faltan La fábrica estaba muy venida abajo Y hemos ido haciendo Y es muy grande Hemos ido haciendo cosas El piso El primer piso Ya cuando estaba el dueño Hacía 10 años Que estaba parado Y vos sabés Lo que es poner en funcionamiento Hornos que están parados Hace 10 años Y es muy complicado Pero gracias a un compañero Que conoce las máquinas Con los ojos cerrados Lo podemos lograr Es decir que esas máquinas Pudieron Exactamente Y a los 3 años De empezar la cooperativa Esas máquinas Empezaron a funcionar ¿Cuántos socios son hoy? Hoy somos Siempre me confundo Creo que somos 11 Ajá Porque bueno Éramos 16 Pero bueno Hay gente que se ha ido Gente que se ha jubilado Hay gente que lamentablemente Sí, sí Ha fallecido Por último ¿Cómo te sentís? Como Como Ex empleada Como luchadora Y como socia De esta cooperativa Que sos Parte fundamental Mira Yo creo que cuando Empezamos la cooperativa Nosotros nos conocíamos Todos de 8 horas De trabajo ¿No? Empezamos a Profundizar En el uno En el otro Un poco más Y nos dimos cuenta Que todos Todos teníamos Alguna cualidad Que no conocíamos Del otro El mío Es el don De la palabra El saber expresarme El poder expresarme Porque yo no tengo papeles Yo te digo lo que yo siento Y ir a otros lados Como me tocó Conociona con el corazón Exactamente Como me tocó Ir la semana pasada A una cooperativa Que recién está por iniciar Y ver el miedo Que tienen los socios De emprenderlo Que era el mismo miedo Que tenía yo Y poder decirle Nosotros somos un ejemplo De que se puede A mí me hace sentir Pero Absolutamente Rebozada De felicidad Es que te convertiste En un referente En realidad Este Viste el batallar De la mujer Del batallar De la mujer Para mí es una cosa Tan Este Tan importante Me dignificó Sobre todo Mi hija Siempre me dice Mami Que orgullo tengo Que orgullo tengo Y para mí Eso es un regalo Es el mejor regalo Que me dio la cooperativa Yo siento que a veces Muchas mujeres como vos No tienen fronteras Que pueden seguir adelante Y se ponen piedras En el camino Y las pueden seguir sorteando Porque tienen este espíritu De esfuerzo De batalla De lucha Y sabés Que bueno que es para mí Mostrar en nuestro programa Somos protagonistas Gente como vos Vos sabés que yo les decía A las chicas Cuando recién empezamos Digo Nosotros tenemos que mirar Hacia adelante Y hay un podio Y nosotros no podemos parar Hasta subirnos a ese podio Y eso pasó ¿Sabés cuándo? Cuando nos convertimos En cooperativa Y estaban todos los familiares Y nosotros arriba De ese podio Maravilloso Diciéndole gracias Porque vos imaginate Que la familia También fue parte importantísima De este proceso Si no te apoya la familia No podés hacerlo Importantísimo Sos el ejemplo Para muchos hombres Es la idea Es la idea Iván Agüero Una nota Excelente Un placer Haber estado con vos Muchísimas gracias Y espero que Después de esta nota La gente entienda De que Si uno quiere Se puede Gracias Y van a las buenas noches Auspician Somos protagonistas Sanatorio Argentino Internaciones Mutuales Obras sociales Prepagas Todas las especialidades Cirugía Y prácticas De alta complejidad Sanatorio Argentino Calle 56 Número 874 La Plata Teléfono 0221 412 9500 Sanatorio Argentino Más de 50 años De excelencia En salud Sindicato De mecánicos Y afines Del transporte Automotor De la República Argentina Avenida Belgrano 665 Capital Federal Teléfono 4340 7419 Obra social Del personal Ladrillero Hipólito Yrigoyen 1534 Piso 3 Capital Federal Teléfono 0800 345 0394 Unión Obreros Y Empleados Plásticos Avenida Pavón 4175 Capital Federal Teléfono 5168 3239 OSPIP Obra social Del personal De la industria Del plástico Avenida Pavón 4175 Capital Federal Línea gratuita De consultas Las 24 horas 0800 222 6774 www.ospip.org.ar Fundación CAD Centro de apoyo Al discapacitado Con amor Y por amor José Mármol 1372 Capital Federal Teléfonos 5168 3200 Y 5168 3201 www.fundacioncad.org.ar Sindicato Unidos Portuarios Argentinos Obra social Portuarios Argentinos Bolívar 839 Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.supa.org.ar www.ospaport.com.ar www.ciane.org.ar www.contact.org.ar